¿Quién no conoce Dragon Ball? Es imposible. Todos conocen a una de las obras más influyentes del mundo y su maestro Akira Toriyama fue un grande que no únicamente creó este manga y sobre todas las cosas este anime que simplemente nos alegraba los días cuando éramos pequeños, porque sí, nuestra infancia o por lo menos la mía, no hubiera sido lo mismo sin lo que aportó esta serie. ¿Por qué no? Honestamente lo que más me gustaba de Dragon Ball, aparte de la serie en sí, era que generaba esa rutina diaria con mis amigos de simplemente juntarnos a las 6 de la tarde y verlo, si mi memoria no me falla, por Magic Kids, creo que se llamaba así el canal acá en Argentina por lo menos, el tema es que Akira impactó y aportó demasiado a la cultura sin que muchos de nosotros nos demos cuenta, no únicamente por Dragon Ball, ni hablar de lo que logró con Dragon Quest, con esos personajes tan carismáticos y ni hablar del impresionante Chrono Trigger, creo que se dice así, que la puta madre ese sí es un pedazo de juego, y la enorme inspiración que significó para Echidoda de One Piece y Masashi Kishimoto de Naruto. Ahora, si las feministas estaban como locas porque se propuso el 8 de marzo como el día internacional de Dragon Ball, quizás con esta noticia exploten aún más y no sean las únicas precisamente, porque evidentemente les duele no ser las protagonistas, les duele que algo más les robe ese protagonismo ridículo que en realidad se los está robando los trans, pero bueno, tema aparte. Escuché este titular, el primer parque temático de Dragon Ball Z será construido en Arabia Saudita, el proyecto pretende ser dos veces más grande que el famoso Walt Disney World de Florida. Bueno, creo que ya podemos ir confirmando que sumado a lo que está haciendo Universal, Disney está en el horno. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borja de nuevo por aquí como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Bueno, comencemos, vamos leyendo la noticia y la comentamos como hacemos siempre. Y dice, los fanáticos de las aventuras de Goku pueden ir alistando sus ahorros para visitar el que será seguramente uno de los atractivos turísticos más importantes de todo Medio Oriente. Este 22 de marzo se anunció la construcción del primer parque temático de Dragon Ball Z. El millonario proyecto tiene una extensión de 500.000 metros cuadrados, duplicando el área del famoso Disney World de Florida. Ubicado cerca de Riot, en Arabia Saudita, Riot me encanta decirlo así, este promete ser un destino lleno de acción y emoción para los seguidores de uno de los universos más queridos de manga y anime. Desarrollado por un nombre que te voy a dejar en pantalla antes de que me agarre un juego místico, el parque será el corazón de un megaproyecto que busca diversificar la economía de la zona. Chicos, estamos hablando de 500.000 metros cuadrados, que definitivamente es una locura tremenda. ¿Te imaginas todo eso de Dragon Ball? ¿Te imaginas que recrearan cada lugar icónico de la saga? Poder visitar la casa del maestro Roshi sin nada de inclusión ni nada así para poder ver todo lo que se ha visto incluso en los capítulos censurados? Tremendo. A ver, según comentan, el parque va a estar dividido en siete áreas, todas basadas evidentemente en locaciones icónicas de la serie, como la Games House de Roshi, la Corporación Cápsula o el Planeta de Bills. También va a tener hoteles y restaurantes, más de 30 atracciones y escucha esto porque sí, da totalmente para hacerlo. Una montaña rusa que va a tener la forma de Shenlong y tendrá 70 metros de altura. Además, afirman que la fecha de término del proyecto, en caso de que todo salga bien, evidentemente, va a ser el 2027, así que no falta demasiado. Tengo unos tres añitos para vender todo lo que tengo para poder juntar la plata porque para ir convengamos que me queda un poco lejos, pero bueno, mente positiva siempre, después dormiré debajo de un puente. Evidentemente esto emociona, a mí me emociona muchísimo, no me quiero imaginar también a todos ustedes. No únicamente porque es uno de los animes que me marcó y que seguramente a muchos de ustedes también recibe ahora mismo el reconocimiento que se merece, sino que además, gracias a esta clase de movimientos con algo de suerte y seguramente mucho tiempo, porque esto no se hace de la noche a la mañana, nos vamos a ir encontrando con muchas más cosas de esta serie que tanto amamos por absolutamente todos lados. Lamentablemente no tendremos más a Akira, pero sin dudas Dragon Ball seguirá estando y siempre que su legado siga vivo, él, por lo menos en parte, para mí, lo sigue estando. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.